¡Va! 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 Y sigue la fiesta Sigue el sabor Audio Sistemas del Ecuador Hemos venido desde Ibarra Somos de Ibarra, caramba Estamos en el norte del Ecuador La Radio Panorama Próximamente cumpliendo 44 años en abril El orgullo y el cariño de Saulín Y esto es Audio Sistemas Echando pa'lante con Saúl ¿Dónde está la copita? ¿Dónde está la botellita? Arriba, 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 arriba Vamos a brindar Vamos a brindar ¿Dónde está la copita arriba? Vamos a brindar eso ¿Cómo parto este dolor? Con una copa de vino, una botella de ron ¿Cómo se toman las humas? Si mi piel, cigarro, sabe la verdad ¿Cómo parto este dolor? Con una copa de vino, una botella de ron ¿Cómo se toman las humas? Si mi piel, cigarro, sabe la verdad Vamos, con valería ¡Dios te pague para ese caldito sin presa, mi amigo! Gracias, gracias Vamos a bailarlo con sentimiento, maestro ¿Suena? Con una copa de vino, ni quitar las penas ¿Cómo? ¡Draguito bueno! Con una copa de vino, porque estás conmigo Si en mi vida no existen amores ¿Cómo parto este dolor? Yo por eso no me enamoro Audio Sistemas, todo el mundo va a bailar Audio Sistemas ¡Ataca Big Chain! Y esto se viene como hace la bandita ¿Suena? ¿Bandita? Es chicha, mi hijo Es chicha, sin servir ¡Combo es combo, carajo! Desde siempre y para siempre Suena a Audio Sistemas Con mucho sabor ¡Dale, DJ! Ahora sí se jodió esto, ¿eh? Vamos a bailar, vamos a bailar Allá, hacerlo grande para la gente de los soles ¿Dónde está la gente de los soles? Oye, Shaggy Saludos grandes, mi hermano Saludos grandes ¿Dónde está la gente de Chorlaví? ¿Dónde está Chorlaví? Y hoy está Pugacho Pugachópolis Eso, arriba esa alegría Oye, hombre bilingüe Chamo y Chamo y Bailancho ¿Dónde? ¿Dónde está la familia Vallejo? ¿Dónde está la familia Vallejo? Levante la mano ¡Levante la mano! ¡Suena! De allá a la ciudad de Tulcán A la radio Juventud Con cariño pa' gente ¡Ey! Oye, Shaulí Ahí está, bueno, mijo Déjale ahí ¡Ey, rey, rey, rey! ¡Sauderéate, Jocorín! ¿Y cómo baila la familia Vallejo? ¡Arriba la mano! ¡Familia Vallejo! ¡Familia Vallejo! ¡Familia Terran! ¡Familia Narváez! ¡Familia León! ¡Familia Rango! ¡Familia Flores! ¡Familia Jaque! ¡Ahí está la familia Potosí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué bonito que han salido bailando por acá! ¡Eso! ¡Báile, báile! ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde están? Así debe ser, pues, mi rey ¡La familia Jaque! ¡Familia Sabor! ¡Familia Sabor! ¡Vamos bailando eso! ¡Y esto se viene con más sabor! ¡Con más alegría! ¡La gente más alegre! ¡Las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Ahí viene la bandita! ¡Un poquito de banda para mi gente alegre! ¡Mechor la vi! ¡Y de todo el mundo entero! ¡Vamos ahí! ¡Oye! ¡José Luis Potosí! ¡Alexander y Gómez! ¡Aquí está! ¡Tupana! ¡Tú mijín! ¡Coise! ¡Voy buscando! ¡Un cariño que sea sincero! ¡Dios! ¡Porque aquí todas mienten! ¡Toditas! ¡Toditicas! ¡Dónde están las que no mienten! ¡Las fieles! ¡Arriba la mano! ¡Eso es mentira! ¡Dónde están los hombres fieles! ¡Dónde estamos los hombres fieles! ¡Arriba la mano! ¡Así son! ¡Primero el sabor amor! ¡Y después saca sonapa! ¡Oye Factory! ¡Así son estas! ¡Así son estas! ¡Noches de fiesta! ¡Voy! ¡Caulo Suárez! ¡No sean mal pensados! ¡No sean mal pensados! ¡Oye José Luis! ¡Dale, dale eso! ¡Uy! ¡Pásamelo! ¡Oso ha de ser! ¡El cumpleañero! ¡Dónde está mi cumpleañero! ¡A ver! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Oy! ¡Gracias por eso, corazón! ¡Te amo! ¡Ay para mi pana! ¡José Luis Potosí le está de cumpleaños! ¡Hoy noche le vamos a hacer soplar la vela! ¡Y vamos bailando! ¡Así! ¡Chévene! 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 ¡Díganelo! ¡Díganelo! ¡Homala tía! ¡Vamos a bailar la bandita! ¡La bandita! ¡Para todos los bandidos! ¡Y las bandidas también! ¡Upsalo! ¡Upsalo! ¡Uy! ¡Cómo! ¡Y así será mi gran amor! ¡Y dejaré de soñar con la ilusión! ¡Seré feliz con este amor! ¡Santa un poquito! ¡Santa un poquito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Embálate! 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 ¡Ahí para todos estos amigos que se ganaron los trofeos! ¡Eso para los jugadores y las cartas del 40! ¡Embálate! ¡Para el jaque! ¡Porque! ¡Porque! ¡Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín! ¡Todo el mundo baila y goza! ¡Dale, dale! ¡Esaulín! ¡Con mucho! ¡Sí! ¡Échale, maestro! ¡Échale con sangre! ¡La voz peluda! ¡Veinticuatro! ¡De patate! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Baila! 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 ¡Baila bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Oye! ¡Canta! ¡Baila! ¡Con alegría y con sabor! ¡Canta! ¡Baila! ¡Con alegría y con sabor! ¡Que ya se godió sistema para ti! ¡Que ya se godió sistema para ti! ¡Ahí para que goza el tío del Vida Suave! ¡El tío del Vida Suave! ¡A los dioses! ¡Hacer una bomba! ¡Alexander Gómez! ¡Aquí para las palmas, muchachos! ¡Oye, mijo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y no se olviden de comprar los boletitos para la rifa! ¡Que en breve ya estaremos arrancando con la rifa! ¡A un dolarito el boleto! ¡Por acá están vendiéndonos, cierto! ¡Por acá en la cabina máster estamos vendiendo los boletitos! ¡A un dolarito, por favor! ¡Maestro! ¡Sírvete lleno! ¡Vamos a bailarlo! ¡Vamos a bailarlo! No se les olviden que por acá estamos vendiendo los boletitos a un dólar Para la gente que quiera apoyar esta noble causa Acá estamos en la cabina máster vendiendo los boletos A tan solo un dolarito ¡Y goza! Con galería se baila Baila goza Con galería y goza Audio si se va, se pone la banda Audio si se va, se pone la banda ¡Y goza la bandita! ¡Y goza la bandita! ¡Y goza la bandita! ¡Y goza la bandita! ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Vamos arriba! ¡Va esa la familia Cranky! ¡Familia Velaztegui! ¡Dale, dale, 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 dale! Ya cambiamos de DJ, se viene Miguelín DJ Seguimos con la bandita para mi gente alegre Se viene el Miguelín Con mucho swing ¡Oye maestro! Se viene Miguelín DJ para acá Se viene Miguelín DJ A la una, a las dos, a la un, dos, tres Y vamos a ver la gente más alegre Y vamos a ver la gente más alegre ¡Dónde están los que quieren ganarse CD's de la bandita del olivo! Grabados especialmente en vivo para ustedes A ver la gente más alegre Las palmitas arriba Las palmitas arriba de la gente más alegre Palmas arriba, palmas arriba Venga la palma, las palmas arriba Se va un CD de la banda del olivo en vivo Yo también quiero lanzar Yo también quiero lanzar Se viene otro CD de la bandita del olivo en vivo Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba Agarrarrán, agarrarrán por Dios A la una, a las dos Y a las A la un, dos, tres Se fue maestro Y acercaránse que por acá estamos vendiendo los boletitos Por favor a los que quieran colaborar Los boletitos estamos vendiendo a tan solo un dólar Los que quieren apoyar esta noble causa Acá estamos en la cabina más de lado mío Estamos haciendo la entrega de los boletitos A tan solo un dólar Para la rima que se estará efectuando en breves momentos Dios, Dios, Dios ¿Dónde está la gente que está visitando el bar? ¿Dónde está la gente que está visitando el bar? Dios, Dios, Dios Donde la vida es más sabrosa ¿Qué es eso? Dios, Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Yo también Dios, Dios Oye, Fandory A ver A ver Arriba la gente más alegre Voy a regalar esta bollita Esta botellita a los que se mueven bonito De parte de Odio Sistemas A los que se mueven bonito Les voy a nivelar esta botella ¿Dónde está el barrio de suyo? ¡Woohoo! Ya vieron Bueno, pero aquí está ¿Dónde están los bailadores que quieren ganarse la botella? ¿Dónde están los chumalocos? ¿Quién quiere la botellita ganarse de parte de Odio Sistemas? Saulín con mucho swing La elegancia de la música nacional Vamos a bailar la bandita Bandita sabrosa ¿Dónde está la gente de Chornaví? ¿Dónde está Chornaví? ¡Levanta la mano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde está Pugacho? ¿Dónde está Pugacho? A ver, voy a luz ¿Dónde están los soles? Oye, Shaggy ¡Chupa, amigo, chupa! Ahora le tomara mi pan A ver, solito está brindando No toma nada ¿Y dónde están los prioses? ¿Dónde están los prioses? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Mezcla, amigo, mezcla ¡Qué bonito, sí, señor! Oye, el sonido aéreo Esto es Audiosistemas Vamos a bailarnos, vamos a bailarnos Zapateadito, zapateadito, zapateadito Vamos a marcar el pasito Pasito para adelante Pasito para atrás Dando la vuelticita Dando la vuelticita ¡Saudios, sonidos! ¡Con mucho fuego! ¡Saudios, sonidos! ¡La banda! Entonces, ¿qué chino? Entonces, ¿qué chino? ¿Qué hago para darme esa vuelta, pues? Vamos a bailar ¿Y quién quiere llevarse la botellita? ¿Quién quiere llevarse la botellita? En esta botellita me regalaron un contrato Te voy a regalar a los más bailadores Eso, vamos bailando, vamos bailando En los priostes, ¿cómo se bailan los priostes? Arriba, arriba El prioste mayor, eso con su señor esposa Arriba la botellita Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Salud! Allá para la Cámara Internacional ¡Qué bonito, qué bonito! Ahora sí llegó la cosa bien seria, oye Si así se mueve, ¿cómo será en otro lado? ¿Cómo será bailando una bomba, una salsa? Digo, no sean malpensados ¡Rigó! ¡Siga, siga, siga bailando! No parece ¡Ja, ja, ja! ¡No me hagan la idea! ¡Con la Cámara Internacional! ¡Vamos a bailar la bandita! ¡Vamos a bailar la bandita! Bailarás bonito que esto es bandas, ve No es merengue, no es bachata, no es salsa ¡Rigó! Esto es banda ¡Ja, ja, ja! ¡Parecía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ese parece pollo con pepa ¡Bone son las familias, Rodríguez Lima! ¡Bone son las familias, Rodríguez Lima! ¡Acá vengan, por lo cierto! ¡Aplausos bien! ¡Dale factor y dale, maestro! ¿Y qué pasó la gente de Manzanegra? ¡La gente de Manzanegra, ¿dónde están? ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Soy cansado! ¡Y hago lo que puedo! ¡Soy cansado! ¡Y hago lo que puedo! Y esto se viene una besita más con los chicos del sabor Audio Sistemas Express Music Desde la 1440 Radio Panorama Sonando una besita más Acá en Chorlaví Gracias por ese cariño Saulo Suárez El sonido bonito No somos aéreo Pero la gente así nos quiere ¡Suena, maestro! ¿Cómo dicen? Audio Sistemas Sonidos móviles ¡Dios mío! ¡Dios mío! Con la invasión rumera del Ecuador ¡Se ha bajado digno! ¡Se ha bajado digno! ¡Se ha bajado digno! ¡Báile, baile, baile bonita! ¿Dónde están? ¿La gente más alegre? ¿Dónde están los bailadores? ¡Se trae un chancecito al Factory también Para que se peguen unos dos que tres disquillos ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Y dónde está el tío del Vida Suave! ¡El tío del Vida Suave! ¡Esa es! ¡Ahí para la familia Castro! ¡No bailan mis amigos! ¡En Pucahuayco! ¡M. Chomani! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Eso! ¡Familia ven hasta aquí! ¡Y dónde está la familia Tixi Lima! ¡Familia Tixi Lima de Pucahuayco! ¡Arriba la mano! ¡Vamos invitados! ¡Vamos bailando! ¡Dónde está la gente de Pugancho! ¡Pugancho Polis! ¡Dónde está la familia Hockey, Hockey, Hockey! ¡Y dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está la gente que quiere seguir bailando! ¡Arriba la mano, arriba! ¡Arriba la mano, arriba! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba! ¡Que viva San Josecito! ¡Que viva! ¡Que viva los prioses! ¡Que viva! ¡Y cómo se baila! ¡Ah, sí! ¡Y cómo se toma! ¡Ah, no hay! ¡Alzando el codo, se toma todo maestro! ¡Con, con, 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 con! ¡Con los chicos de los sistemas, todo el mundo va a bailar! ¡Con los chicos de los sistemas, todo el mundo va a bailar! ¡Y cómo se va a bailar! ¡Sentimiento! ¡Y cómo se va a bailar! ¡Y cómo se va a bailar! ¡¿Dónde están los cerveceros?! ¡Ah, está mi gente que toma cervezo! ¡Y cómo se pensaba que en el amor todo era lindo color de rosa! ¡Pero la chica, la más hermosa! ¡Saludos a la gente de Colombia también! ¡Saludos, cordiales! ¡Por ahí están, por ahí están! ¡Por esa hora quiero tomar con mi cerveza! ¡Quiero brindar para olvidar mi amor! ¡¿Cómo?! ¡De tu falsedad! ¡Y no se olviden que por acá estamos vendiendo los boletitos a un dólar! ¡Aquí a mi corazón! ¡Siempre te voy a recordar los más de Saulo! ¡Siempre te voy a recordar el factor que también me avisan! ¡Para así poderte olvidar! ¡Hay mil cervezas y nada más! ¡Y esta vida se terminará! ¡Por qué! ¡Y tomaré! ¡Oye! ¡Una! Ahora sí vamos a cambiar el ritmo maestro, vamos a cambiar el ritmo. Ahora yo quiero ver dónde está la gente que zapatea. ¡Tax! 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 ¡Gray! ¡E, eh, 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 eh! ¡Gózalo Chorlavin! Aquí estamos presentes. La voz internacional de Saulín. Veinte años haciendo radio. Y viene el panorama a cuarenta y cuatro años. ¡Caramba! ¿Por qué? ¿Por qué? Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Todo el mundo baile. ¡Góza! ¡Dale, dale! ¡El Saulín con mucho swing! ¡Wooom! ¡Wooom! ¡Uy! ¡Júntate! 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 ¡Zapateando a bailar con los amigos millonarios! Ya sabes, Saúlín, vamos ahí Póngale, cariño, póngale, Saúl ¡Va, va, va! ¿Dónde está mi gente de Colombia? ¿Dónde está la gente de Venezuela? ¿Dónde está la gente de Ecuador? ¡Voy, voy, 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 voy Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gusta lo que tiene usted Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gusta lo que tiene usted Así, vida mía, así corazón, cada vez que te veo me da comenzón Así, vida mía, así corazón, cada vez que te veo me da comenzón Chiqui por aquí, chiqui por allá, toda la vida que te querés Chiqui por aquí, chiqui por allá, toda la vida que te querés ¿Dónde está la gente de Chorlaví? ¡Arriba la gente de Chorlaví!